En esta ocasión conversamos con la autora española Teresa Gutiérrez de Cavieres, quien de visita en México presentó un texto sobre un hombre de Dios que tocó el abismo, pero experimentó la más profunda libertad. Bueno, pues muchísimas gracias a Yo Influyo. Me llamo Teresa Gutiérrez de Cavieres y estoy presentando este libro que se llama Bantual, Libre entre rejas. Siempre me ha gustado escribir vidas que encarnen ideas. Creo que estamos muy acostumbrados a discutir sobre ideas y muy ideologizados. Y cuando encuentras una vida que encarna algo, dices yo quiero ser así o no, pero eso no puedes discutirlo. Entonces conocí a un amigo de Bantual que es obispo de mi ciudad. Yo le estaba haciendo una entrevista periodística muy incisiva. Me dijo yo tenía un amigo y me contó la historia de Bantual. Yo recordé que la había leído con 16 años, pero que quizá lo que yo había leído había pensado que era como una especie de cuento, no una historia real. Y cuando él me dijo es el hombre más libre y más feliz que he conocido, a pesar de que estuvo 13 años en la cárcel, 9 de ellos en régimen de aislamiento, como que a mí me entró en el corazón una curiosidad muy grande. Bueno, y hay algo que me preocupaba un poco en esta historia. Y es que decía, vamos a ver, quizá se trate de un superhéroe o en términos cristianos de un supersanto, de alguien que es inalcanzable. Porque a mí cuando me pegan, quiero devolver la torta. El hombre toca el abismo del ser humano. Y a mí me interesaba, en esos momentos, ¿sirve de algo creer en Dios como padre? ¿Sirve de algo tener fe? ¿Sirve de algo pensar que la virgen es tu mamá? ¿O basta la psicología? ¿Basta la autoayuda? ¿Basta esto que tanto se nos salva de la resiliencia, la capacidad que tienen los metales para soportar lo que sea sin romperse? Entonces está la otra pregunta con la que yo investigaba. A mí lo que más me reconforta es lo primero que mucha gente me ha dicho que disfruta leyendo. Creo que eso ya es mucho, porque vivimos en un mundo en el que se lee muy poco. Y parte de mi trabajo en esta novela era que estuviera escrita con capítulos bien cortitos, que todos se engancharán con el siguiente, de manera que, sin restar nada de profundidad al alma del protagonista, se pudiera leer muy bien. Y que además la pudieran leer incluso personas que no sean creyentes y que jamás leerían la vida de un santo, pero que puedan decir he leído la vida de alguien que ha enriquecido mi libertad y además que he disfrutado mucho leyéndolo. La invitación a conocer el alma del obispo vietnamita Francisco Naguyen Bantuán a través de Libre entre rejas está abierta. Seguramente será una experiencia que dejará huella en el corazón del lector, tal como lo hizo el obispo que no dejaba indiferente a nadie.